¡Aleluya! ¡Y dice así! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Y para todo padre Y este mundo sufre por la desvivencia ¡Niños por las calles! ¡Cuál será su destino! ¡Niños por las calles! ¡Cuál será su futuro! Padre de los cielos, tenga mi circo Padre de los cielos, tenga mi circo ¡Niños desamparados! ¡Tómame tus brazos! ¡Niños abandonados! ¡Tómame tus manos! Papito lindo No lo desamparen a los huérfanos A los viudas ¡Niños abandonados por las calles! ¡Tómale tus brazos, padre! ¡Niños abandonados! ¡Armonía! ¡Armonía! ¡Armonía celestial! ¡Alabando a Dios Todopoderoso! ¡Llevando mis adicantados! ¡Aleluya! ¡Y todo corazón del pueblo! ¡Y este mundo suba por la desvivencia! ¡Y este mundo suba por la desvivencia! Niño por las calles, cuantos de mi estilo Niño por las calles, cuantos de mi estilo Padre de los cielos, tengo mis hijos Padre de los cielos, tengo mis hijos Niño por las calles, cuantos de mi estilo Niños abandonados, vamos a predicar, a predicar la salvación Vamos pastores a predicar, a predicar el amor de Dios Vamos pastores a predicar, a predicar la salvación Vamos hermanos a predicar, a predicar el amor de Dios Levántate y da voces en la noche, al comenzar la vejilla Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor Alza tus manos, a él implora la vida de tus pequeñitos Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles